Este tipo se volvió loco y como a las 10 de la mañana sube a un poste de luz desnudo en un parque y estaba ya así desnudo y todo el mundo, José, bájame ahí, por favor, bájame ahí, te vas a hacer daño Y él, yo no voy a bajar, no, aquí es que yo vivo Ay, José, por favor, aquí estamos tus amigos No conozco a nadie Y en eso en la multitud llegó un señor corriendo, abriendo pasos Y eso así le dijo, José El loco bajó, tranquilito y todo el mundo, ay, señor, gracias, señor, el poder de la oración Dice el tipo, oración, él me conoce, yo soy más loco que él, yo le dije, o baja o con tu poste